En Andáime las autoridades desarrollaron el lanzamiento oficial de la Estrategia Nacional para una Cultura de Dignidad, Respeto, No Violencia, Reconciliación y Paz ante unos 400 participantes. Siempre nuestro gobierno ha preocupado en la promoción de los valores, de la unidad familiar y de precisamente ir erradicando la violencia de género. Además de eso, los problemas que nos atallen a todos como sociedad, como la drogadicción, el alcoholismo, entre otras situaciones, pues estamos haciendo hoy oficialmente el lanzamiento de esta estrategia que tiene 10 líneas estratégicas. Construir una Nicaragua donde prevalezca la paz, la hermandad y convivencia social estable es el eje fundamental que tiene el lanzamiento de esta nueva estrategia. Amiro, muy importante porque Dios nos ha llamado a la paz, no a la violencia, y que nos amemos unos a otros sin ninguna discriminación, ni creo, ni política, ni nada. Porque Dios manda que nos amemos unos a otros porque es a un mismo Dios que les sirve. A nivel de sociedad, estamos hablando de mucho trabajo, ¿verdad? Que vale la pena. Si nosotros practicamos la paz, entonces podemos hablar de todo lo demás. Cuando no tenemos paz, imagínense que podemos hablar, pelearnos el uno con el otro. Entonces, eso es fundamental. En Crónica TN8, Giovanni Sevilla.